Mis males no tienen cura, que estoy penando por tu partida. Cuchillos de tu locura, me están matando, se entraña mía. Que soy minero, vento ririera, que yo te quiero, venciera. Soy minero, y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero, y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero, porque a mí nada me espanta, y solo quiero el sonido de... Una caranta, cañero, dale al marro pa' cantar, mientras garbillo, que haré compá, del marro quiero repetirle al mundo entero, Dios, yo soy minero. Minero, yo te quiero en mi corazón, soy barrenero. Soy minero, y el con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero, porque a mí nada me espanta, y solo quiero el sonido de... Una caranta, compañero, dale al marro pa' cantar, mientras garbillo, que al compá, del marro pa' cantar. Quiero repetirle al mundo entero, Dios, yo soy minero. Soy barrenero, porque a mí nada me espanta, y solo quiero el sonido de... Una caranta, compañero, dale al marro pa' cantar, mientras garbillo, que al compá, del marro pa' cantar. Quiero repetirle al mundo entero, Dios, yo soy minero.